El juego argentino Cabral Ques ya tiene su demo disponible. Un nuevo desarrollo nacional ya tiene lista su página Nietzscheo para que podamos probar su demo y disfrutarlo. Se trata del título Cabral Ques, un trabajo de la desarrolladora Deep Noise Studios que nos invita a una aventura llena de cuevas y puzles. En esta historia tomaremos el protagonismo con un entrañable carpincho. Hace más de 20 años que el carpincho Cabral y su comunidad fueron despojados de sus tierras en el norte, pero en una oscura cueva debajo de los humedales que una vez fueron su hogar se encuentran los fragmentos de una antigua escritura que les devolverá lo que les pertenece. Runas arcaicas con distintos poderes nos ayudarán a atravesar puertas y portales, evitar enemigos y así recuperar todos los fragmentos de la escritura que nos permitirá reclamar nuestras tierras. Cabral Ques es un puzzle game ambientado en una cueva de estilo laberíntico. El objetivo de cada nivel es conseguir un fragmento de la escritura y para llegar a él hay que utilizar las distintas runas de manera correcta para lograr atravesar puertas y portales conectados a través de un sistema de colores. Todo esto con un diseño pixelar que es una maravilla, esta demo ya se encuentra disponible en Itzio. Cuenta con 11 niveles jugables para que te puedas divertir. Por supuesto en Extra Gamer te mantendremos al tanto de cualquier novedad sobre este gran desarrollo nacional.